hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunos spoilers de la serie king porsche vamos a hablar de vegas de king y de sus padres así que diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno aquí vamos a hablar de quiénes son los verdaderos villanos de esta historia y qué le han hecho a sus hijos comenzamos con el papá de vegas el señor kan el señor kan es muy malo siempre trato mal a su hijo vegas y a macao el señor kan le decía a vegas de que era un bicho raro solamente porque a vegas le gustaban los chicos además el señor kan siempre ha comparado a vegas con king toda su vida vegas pues desde pequeño siempre le tuvo mucho rencor mucho odio a king porque pues vegas no le gustaba de que a él lo compararan con king vegas de cierta forma a pesar que su padre siempre lo trató mal él quería el amor de su padre y quería que su padre lo acepte a él cuando su padre muere en el enfrentamiento vegas rompe en llanto porque vegas esperaba de que su padre algún día lo amara el señor kan hizo muchas cosas malas él le quitó la vida al esposo de honey se llevó a honey a su casa la encerró en un lugar y se aprovechó de ella honey como ya no soportaba toda esa situación escribió una carta y esa carta se la dio a cuncor y le dijo de que alejar a sus hijos de esa familia después de entregarle la carta honey tomó unas pastillas y con eso se quitó la vida la mamá de vegas se dio cuenta que su esposo estaba muy obsesionado con honey y ya no podía soportarlo más estaba muy triste entonces se quitó la vida el papá de vegas le mintió a su hijo y le dijo de que su mamá se había quitado la vida por culpa de la familia principal ya que la familia principal le había echado la culpa de hacer unos malos movimientos en la empresa ya que la mamá de vegas era contadora vegas al escuchar esto creyó en su padre y siempre pensó que la familia principal tenía la culpa de que su mamá se haya quitado la vida cuando en realidad esa no era la verdad vegas por eso también creció con odio porque pensaba que la primera familia tenía la culpa además vegas también odiaba pertenecer a la segunda familia él a veces mencionaba de que quien tenía mucha suerte de haber nacido en la familia principal el señor can obliga a vegas de que esté con algunos clientes de la empresa vegas no quería pero su padre le decía que tenía que obedecer sus órdenes vegas estaba cansado que su padre lo manejara como un títere y que siempre le dé órdenes como podemos ver el papá de vegas hizo muchas cosas malas ahora hablemos del papá de king en una parte del libro cuando era el enfrentamiento pues el señor corp le dice a su hermano de que la mantuvo a honey en un ataúd de cristal porque esa era su voluntad eso era lo que ella le había pedido a él pero con conocer no le cree le dice me mentiste tú solamente quieres poseer todo lo que a honey le pertenece incluidos sus hijos y que por ese motivo solamente aceptó de que quien tuviera una relación con porsche can le dice a su hermano tú quieres que honey sea parte de tu vida de la misma manera la cual yo la quería cor al escuchar esto le dice suficiente y can se queda callado también una parte del libro con corp dice que el amor debilita a las personas mencionando que king a veces es un poco débil él dice que su hijo king es más fuerte y aquí lo lo coloca lo presenta como líder de una organización secreta además con corp en una parte del libro dice que le había puesto algunas pruebas aquí una prueba como un enfrentamiento en un campo de tiro un tiroteo y también le puso una prueba de un ataque en un bar de lujo entre otras cosas con corp dice que le puso estas pruebas el mismo para así probar su habilidad cuando vegas despierta del coma con corp va a visitarlo y le dice que firme unos documentos los cuales estos eran para que ahora la familia principal maneje las empresas de la familia secundaria vegas lo firma y le da todo a con corp y le dice que él ha ganado que la familia principal ha ganado y que esto es solamente un juego con corp solamente le responde que esto es más difícil de lo que él piensa y que él sabe que esto viene desde sus antepasados además le dice acaso esto no era lo que quería la segunda familia que esperabas vendiendo información y robando información de la primera familia y vegas le contesta no esto yo no quería y después rápidamente firma los documentos para que se los lleve con corp en realidad vegas no confía en con corp y sabe muy bien de que él todavía oculta muchas cosas pero bueno vegas no le toma mucha importancia a eso y está feliz junto a pic y macau además ya cuando él se recupera se encuentra con porsche y ellos dos forman una alianza ya que también porsche pues tiene no confía tanto en con corp y pues básicamente sabe de que con corp le oculta cosas así que bueno como pueden ver el personaje de con corp que a veces se muestra tranquilo amable delante de porsche en realidad no es así el oculta algo oculta algo además también una parte del libro él dice de que solamente había utilizado a honey y también una parte del libro él dice que se necesita a la persona más fuerte la cual esa persona va a ser el líder de la familia principal para que mantenga la estabilidad así que bueno amigos digamos ustedes qué opinan que piensan con respecto a este personaje que es con corp además todavía no se sabe qué fue lo que realmente honey escribió en esa carta al parecer con corp está ocultando la verdad de lo que dice esa carta que había dejado honey pero bueno ustedes díganme qué opinan qué piensan sobre estos personajes estos son algunos spoilers del libro así que bueno déjenme sus comentarios ustedes creen de que con corp tal vez en un momento haya estado enamorado de honey déjenme sus comentarios así que bueno este como pueden ver pues corp no es tan amable como parece no él cree que su hijo más fuerte skin así que bueno espera esperar cómo pues qué es lo que sucede más adelante con respecto a estos personajes y ahora sí terminamos diganme ustedes qué opinan con respecto a con can a con corp déjenme sus comentarios y por favor si le guste vídeo dale me gusta también suscríbase al canal déjenme su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo y cuénteme cuáles son sus teorías para el episodio final de la serie king forge cómo creen que termine cuál será el desenlace de esta serie bl así que me retiro déjenme sus comentarios bye bye cuídense mucho